Efecto Nidero El Pug Inglés para ti Vamos a bailar y dice Vamos a gozar y dice Vengan a comiar, vengan a comiar Vengan a comiar, vengan a comiar Efecto Nidero Vamos a bailar Acordeón Bondito, 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 bondito Vamos a bailar y dice Vamos a gozar y dice Oye que sabor con el Pug Inglés Tres letras, raza loca RZL Siempre presentando Todas las patas famosas Maluma en Pecas Las pequeñas nietas, la famosa Ari Escanada, la famosa galleta El Pepino Y todas las razas locas Es grande, pero muy grande, papá Vamos a bailar y dice Vengan a comiar, dice Oye porque no nacimos por nacer Si nos vamos a conocer Organización Cerro Cerro forever Organización Cico del baño El famoso, macho Hermoso en cola Cerro Con los vamos a 10 Va a pararle Que el grito no se encuentre Con la conversación que contigo Si bonito, dice Oye el próximo segundo aniversario 29 de diciembre El logro mix Sonido Sonido Panibú Canalitos longos Una tatuna Y que pa' Que mi mozo Que ma' Que ma' Que ma' Que ma' Que ma' Vamos a bailar y dice El boca de la migra 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 Leonatrizio Puebla La señora El es un gran pedacito Venga la copia Para todo aquel Experimenta con mi mano Que tenga cuenta Que el escuadrón No se lo que se le respeta Todo San Juan Y aquí manano Chaki Dígis Trotsky Columa Peca Segue Vileche Vamos a Chimo Cuchelos Cicuenta Mica Fandango Escuadrón De la Galarza La primera verdura El escuadrón De Papasla El padre El escuadrón Salmanito Gal Venga Todo el barrio Me faltó cien por ciento Escuadrón De Fuditito Corazón Este güey Este güey Es mi hijen Que la migra Este güey Este güey Venga Se abracen El boca de la migra Es para ti Esta noche Mi compadre Mi compadre Jaime Sonido bandolero Este güey Este güey Este güey Conmigo 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 Para ti Oye Le mandamos saludos para mis canales El famoso Quique Juan Carlos Chirinino mi hermana Mané Llevar del famoso Bocaimán Y el único chofer que es fiel cuando maneja Pero fiel cuando maneja su condenado camión El señor Ah si Vamos a bailar dice Mi canal de Quique Mi gente se mantiene a pagar Mónico 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 Eleva 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 la conducuia Eleva la cumbia Pa los negros de la esquina Pa los negros de la esquina Hele va la cumbia Escuchala ¡Sabroso! 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 ¡Para ti! ¡Oye, del cielo que hay un granizo a llegar! ¡La tierra se necesita! Organización Chumas por M en mis canales Todas las 5 de mayo gracias que nos invitamos la amenaza imposible Esta noche es muy ineficial Para toda la mano organización 5 de mayo Para acá las 5 de mayo echar mamás al mancho ¡Vamos a mi canal en el Blue! ¡El famoso Boas! Esta noche voy a vencer para el famoso Lobo Para el pato, el salsa y el caqui El pollo con unas manos chumas ¡Para el yoga! ¡Que sos tarde y suave y el famoso Guapo! Y toda la organización Yo no soy de ver contigo mi grande hoy ¡El migrante Tantita! ¡Báilelo! 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 ¡Y disfrútelo! ¡Báilelo! 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 ¡Báilelo!